no corras que te caes, no cojas eso que se te cae, yo te ato los zapatos que tú no puedes es que eres muy chiquitito y tú todavía tienes que aprender cuando seas grande ya hablaremos este tipo de frases solemos decirlas de forma así como natural, espontánea porque queremos mucho a nuestros hijos y no somos conscientes de que les hacemos dependiente de nosotros cuando creemos que no pueden, les transmitimos la idea efectivamente de que no pueden ellos acaban convenciéndose de que así es, por lo tanto limitamos la iniciativa limitamos la curiosidad, limitamos el intentar las cosas y empezamos a generar una mala relación con la equivocación, con el error, con los problemas es decir, no voy a intentar esto, no voy a hacer que no me salga y si no me sale, eso es un problema al que no puedo enfrentar porque no tengo recursos para hacerlo con nuestras frases muchas veces les estamos transmitiendo nuestras propias limitaciones tú no puedes, tú no sabes, seguro que no te sale, para eso estoy yo, para ayudarte, para hacerlo por ti la educación en cuanto a lo que es el lograr las cosas, el intentar las cosas y que detrás hay una autoestima equilibrada, tiene que ver con tú puedes, inténtalo, pon cuidado, pon atención y si no te sale, aquí estoy yo para ayudarte pero de primeras es, tú puedes, es que no me va a salir, inténtalo es que no puedo, seguro que sí y esos mensajes al final van directos a su autoestima no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar y cuando lo haya intentado veré qué tal me ha salido Splete Plete Plan y Plete Plan y Plan